Saludos a todos. Por la sencillez y profundidad con que se trata, nos sentimos motivados a leer en voz alta y para todos el resultado de una sesión de trabajo con Claudia Muñoz, directora del Centro Psicopedagógico de Apoyo y Rehabilitación, que se publica en la sección Orientación Aprendizaje, bajo el título Los Sentidos y el Estilo de Aprendizaje de la revista del diario El Universo de la Ciudad de Guayaquil, el domingo 14 de marzo del 2010. Lo referido es trabajo de la periodista D.L. De Claudia Muñoz podrán obtener una primera significativa introducción a los estilos de aprendizaje y su utilidad en muchos campos. Aquí su contenido. Todas las personas poseemos una manera diferente de asimilar los estilos del mundo exterior. A esta forma particular en que nuestra mente procesa la información recibida se la denomina estilo de aprendizaje, el cual puede ser visual, auditivo o sinestésico. El cerebro tiene uno de ellos como predominante y es a través de este que recibimos la información de forma más clara y precisa. De acuerdo con Claudia, estos estilos de aprendizaje poseen una raíz genética, por lo que son relativamente estables en las personas, pero pueden cambiar y mejorar. Reconociendo su estilo, la especialista recalca que no existe un estilo correcto o incorrecto de aprendizaje, ni tampoco se los encuentre en forma pura, ya que la mayoría de las personas aprende a través de una combinación de ellos, pero siempre hay uno predominante con sus respectivas características. Las personas auditivas aprenden escuchando, asimilan la información en forma ordenada y secuencial cuando reciben las explicaciones oralmente y pueden transmitirlas a otra persona. Suelen hablar consigo mismos mientras memorizan algo nuevo. El estilo visual es el predominante en la mayoría de los alumnos. Los alumnos recuerdan detalles visuales y prefieren ver lo que están aprendiendo a seguir una explicación oral y les resulta más fácil organizar la información en mapas conceptuales. Por su parte, quienes poseen un estilo de aprendizaje sinestésico requieren de actividades que involucren la mayor parte de su cuerpo para captar un conocimiento. Aprender utilizando este sistema resulta mucho más lento que con cualquiera de los otros. Necesitan más tiempo que los demás. Decimos que ellos son lentos, pero esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. Útiles en el campo educativo es fundamental identificar el estilo de aprendizaje que poseen los alumnos para conseguir el éxito escolar y evitar los problemas de conducta. Estudios han establecido que cuando se identifican los estilos preferidos por los alumnos, estos obtienen mejores puntajes en los exámenes, mejores actitudes frente al aprendizaje y son más eficientes. La especialista enfatiza que de forma equívoca se piensa que el alumno debe calzar en el sistema de la institución educativa, cuando en realidad es la institución educativa la que debe cubrir las necesidades de cada niño. La verdadera igualdad de oportunidades educativas no significa que los alumnos tengan las mismas materias, libros, actividades o exámenes, sino que se tome en consideración cada uno de los estilos de aprendizaje, es decir, la forma preferida de cada alumno para percibir, procesar y retener nueva información o destrezas. Por ello sugiere que los educadores diseñen la hora de clase de modo que se abarquen todos los estilos. Es necesario cubrir las necesidades tanto individuales como grupales. Cuando los alumnos reciben la clase diseñada a su propio estilo, esta es mejor recibida. Finalmente hay que recordar el importante papel de los padres dentro de la educación de sus hijos. Cuando exponemos a nuestros hijos a diferentes experiencias cada día, el aprendizaje tomará lugar de una manera amena y natural. Trabajo realizado por D.L. Hasta aquí el resultado del trabajo referido de Claudia Muñoz. El trabajo leído complementa la introducción a nuestra entrada del 15 de marzo del 2010. La entrada dice así, motivación a los estilos de aprendizaje, aprendizaje, audio, a los sentidos y el estilo de aprendizaje de Claudia Muñoz, la revista del diario Universo, Spol y Secua, guía a información para padres de familia e interesados. Al final de la entrada nos encontramos con enlaces a videos que fortalecen los criterios antes expuestos. Una experiencia formativa para descubrir el estilo de aprendizaje preferido de los novatos politécnicos es casualmente el concurso semestral de emprendimiento, ciencia y tecnología, donde los novatos aplican en productos y servicios su destreza de ingeniería, tecnología, esto al poner en juego sus conocimientos en química, física y matemática, lógicamente bajo la óptica del emprendimiento. Solo lo anterior nos permitimos invitar a todos a visitar el canal VART12345 en YouTube y comprobar lo realizado por novatos durante las cuatro ediciones del SEC en el ISECUA del SPOL. Muchas gracias.